Río Juan, el nombre Juan, el magnífico, con parte del combo, bajito y rápido. Te estoy esperando, en la discoteca me tiene motivado, estoy deseando, obsesionado, con tu corpecito al mover la gualao, mazlao a lao. Pa' que se prenda, ma, la discoteca y tu revuelta, pa' ver cómo suelta la discoteca, ma, pa' que se prenda y tu revuelta, pa' ver cómo aprieta. Suelta para que la dispuesta anoche se vaya prendiendo, y quiero verte bailando y que el calor siga subiendo. Quiero que me perree para que en verdad tú sientas todo lo que tengo y ojalá que te divierta. Voy a motivado, nos vamos pa' la esquina, ya bien calibrado con un par de tequila, bien arrebatado, le llegamos al clima. Dale pa' encima, quiero que esto siga. Vamos, dale, para el cuarto del hotel, porque yo quiero que sientas lo que yo te puedo hacer a rielas. Pa' que se prenda, ma, la discoteca y tu revuelta, pa' ver cómo suelta la discoteca, ma, pa' que se prenda. Y tu revuelta, pa' ver cómo aprieta, pa' que se prenda, ma, la discoteca y tu revuelta, pa' ver cómo suelta la discoteca, ma, pa' que se prenda. Y tu revuelta, pa' ver cómo aprieta. Dale suelta, suelta, que ella anda muy solita, tiene muchas amiguitas y en lo oscuro se me pone muy loquita. Pa' que vea cómo la azoto y en la cama la destrozo, vergon buscando a mi fresa, soy un lobo muy ferozo. Esta noche en la disco bailas hasta el infinito, pa' que veas cómo lo hago y pa' que vea que no me quito. Tú estás a tus amiguitas, yo traigo a mis amiguitos, nos vamos a una esquina pa' que nos dejen solitos. Pa' darte un par de besitos, mordisquearte un poquito, te ofrezco un tabaquito con un poco de veneno. Pa' que bailes en la disco y pa' que veas que yo no juego. Pa' que se prenda, ma, la discoteca y tu revuelta, pa' ver cómo suelta la discoteca, ma, pa' que se prenda. Y tu revuelta, pa' ver cómo aprieta, pa' que se prenda, ma, la discoteca y tu revuelta, pa' ver cómo suelta la discoteca, ma, pa' que se prenda. Y tu revuelta, pa' ver cómo aprieta. Y otra vez, Rewind, el magnífico, Ricky Flow, el rankeado, el alfa, el del género, Jplay, el sobreviviente, bajitos récord, bajitos family. Sola en familia, yeah, come back, sí, los de la artilla pesada, yeah, regresamos de frente y al frente, como siempre. Pensaron que no seamos a quedar atrás, pues na-na, ¿oíste? Pues na-na.